Ya basta. Esta fue la petición de miles de estudiantes y ciudadanos de Puebla en el sur de México luego de que se conociera el asesinato el pasado fin de semana de tres universitarios, dos de ellos colombianos. Se trata de Jimena Quijano Hernández, de 25 años, y José Antonio Parada Serpa, de 22, quienes llegaron a México como parte de un intercambio estudiantil, además de Francisco Javier Tirado, de 22 años, nacido en Veracruz. La facultad siempre ha tenido la incidencia de violencia, hace tres años un compañero lo montaron justo enfrente de la facultad. La ola de violencia que se vive en el país norteamericano también ha tocado a esta ciudad de casi dos millones de habitantes, en la que ciudadanos protestaron masivamente para pedir mayor seguridad de parte de las autoridades locales y federales. Justicia, justicia, justicia. Rebasa, rebasa la indignación. O sea, no puede ser posible que sean estudiantes que egresan o que están estudiando apenas y sean asaltados a todo momento, sean golpeados y no se puedan defender. Esto beneficia a toda la sociedad porque pedimos seguridad en general, seguridad y justicia para los que han hecho este crimen. Los cuerpos de los tres estudiantes de medicina fueron encontrados en un vehículo de Uber, cuyo conductor también apareció muerto con signos de tortura. Las autoridades de Puebla investigan el hecho, aunque todavía no manejan ninguna hipótesis clara. En 2019, México registró un récord de homicidios con 34.582 en todo el país.